Música Porque hay que actualizarlo y sobre todo porque es es una obligación nuestra simple y sencillamente del consejo, del estado del hecho gobernador porque es el jefe, es mi jefe y luego la ley del adulto mayor está muy rezagada y hay que tener unos temas nuevos, actuales sobre todo en la rejez y sobre todo en la discapacidad del adulto mayor entonces son dos temas que no están contemplados en la ley ¿Qué es lo que se necesita ahorita y más en esta época? Yo creo que concientizar a la población, más que todo es tener los principios de todo adulto mayor que es atención alimentación vestido y aparte la temática de la violencia intercultural porque esa es la diferencia ¿Abandono de hijos? Abandono abuso usurpación de hasta de propiedades económicas que son muy importantes y están medio alargadas nosotros o y un autor Gracias.